Música Aquí murieron dos niños ya, si no saben. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, murieron dos niños. Sí, nosotros somos ya aquí todos. Bueno, como podemos observar, aquí esta pared colapsó en términos de que presenta grietas muy pronunciadas en los muros de bloco. Y lo que procede y vamos a hacer mañana, en el transcurso de la semana, vamos a hacer un levantamiento de este tramo. Este tramo que corresponde a la verja perimetral del PLEI, para determinar el presupuesto que conlleva la demolición y la reconstrucción de esta verja, en la parte que ofrece peligro para los niños que acuden a este centro educativo y evitar que ocurra lo que sucedió años atrás. De manera que inmediatamente tengamos el presupuesto a mano, se lo presentaremos al alcalde, para que él proceda entonces a dar la autorización correspondiente y así darle respuesta a la preocupación de las madres, de los niños y también de las monjas, que están muy preocupadas por la situación que presenta, de deterioro que presenta esta breja perimetral. Saludos, imagina cómo te están. Esta es la preocupación más grande. Es obstáculos de cualquier cosita, vamos a abrir. También el drenaje del PLEI, de carga aquí. Por ejemplo, yo tuve la situación de Salmaquiego. La situación de Salmaquiego está muy fuerte. Ellos entusieron que no pasen por aquí los estudiantes, porque los estudiantes no hay forma. No hay manera, no hay manera, pero por lo menos están avisados. Sí, sí, están avisados. Este es el camino más corto. A los padres. Sí, porque aquí hay la vida. Yo tengo un completo. Un buen cracker.